Música Siendo las 9 horas del 29 de noviembre de 2014 se dicta Auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de 1. Roberto César Jaso del Ángel 2. Isaac Domínguez Ayala y o Ramón Domínguez Patlán 3. Hugo Bautista Hernández 4. Adzin Andrade González 5. Juan Daniel López Ávila 6. Lawrence Maxwell y La Vaca 7. Luis Carlos Pichardo Moreno 8. Francisco García Martínez 9. Hillary Analy González Holguín 10. Liliana Garduño Ortega 11. Tania Damián Rojas y o Tania Ivón Damián Rojas Por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de lesiones lesiones, asociación delictuosa y motín se ordena la inmediata y absoluta libertad de todos y cada uno de los inculpados los campos que estuvo, el pueblo se mantuvo estudiantes, aguantaros libertad de los políticos libertad, libertad a los presos por luchar libertad, libertad a los presos por luchar ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será venidada! ¡Y quién la llencará! ¡El pueblo organizado! ¡De los cofesores! ¡Los policías! ¡Los trabajadores! ¡Compas, ya estuvo! ¡El pueblo se mantuvo! ¡Compas, ya estuvo! ¡El pueblo se mantuvo! ¡Compas, ya estuvo! ¡Los policías! 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 ¡L ¡Que Dios te bendiga a uno! ¿Qué fue lo que les hicieron? Diferentes cosas, es muy extensa la explicación de todo lo que nos sucedió durante todo este día. ¿Por qué hay un protocolo que fueron golpeados, fueron torturados, o sea, algún tipo de herramienta, alguna situación? Sin herramientas, es más que nada tortura psicológica. La privación de la libertad creo que es suficiente para todo lo que pasó. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Muchas gracias por su apoyo, gracias! ¡Policía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!